Mucha gente piensa en comprarse una bicicleta eléctrica para ahorrar dinero a la hora de ir al trabajo, quitarse el coche, así no gastar combustible, otros quizás para darse un paseo por el campo y no acabar muy cansado, simplemente disfrutar de la naturaleza y poder subir cuestas con un poquito de ayuda, pero cuando van a ver los precios y ven que algunas son bastante caras, como que se le quitan las ganas. En este vídeo os voy a enseñar una bicicleta eléctrica que es bastante barata y que es posible que cumpla con los mínimos para ser interesante, pero bueno, todo esto lo veremos al final del vídeo cuando saquemos conclusiones. La bici eléctrica que vamos a ver en este vídeo es de la marca Turoll y la verdad que esta marca tiene bicicletas eléctricas bastante asequibles, a precios bastante razonables y el modelo que vamos a analizar en este vídeo es la U1. Cuando la bicicleta llega a casa, la verdad que viene muy bien empaquetada, me ha sorprendido que viene súper bien protegida, me he tirado un montón de rato hasta que he quitado todos los corchos, así que en este sentido puedes estar tranquilos de que va a llegar bien. Y viene un poquito desmontada, pero es muy sencilla desmontar porque además te viene con todas las herramientas. Y lo que tendríamos que montar sería el manillar, que simplemente son poner cuatro tornillos, los pedales, la rueda delantera y la luz delantera, que simplemente va con un tornillo. Así que el montaje es súper súper sencillo, o sea, cualquiera aunque no tenga experiencia lo monta en un momento. Cuando compramos esta bici podemos elegir ruedas de 26 o de 29 pulgadas, en este caso la que estáis viendo tiene 29 pulgadas y el peso que ronda esta bicicleta es la de 26 pulgadas, 21,7 kilogramos y la de 29 pulgadas se queda en unos 23 kilos y medio. La verdad que no son pesos muy excesivos para ser bicicletas eléctricas con batería y todo esto, ya que he sacado en el canal alguna que pesa casi 40 kilos y alguna que sacaré en el futuro pesa más de 50. Así que está bastante bien porque no es muy pesada y si en algún momento hay que subir algunas escaleras o algo con la bici, se puede hacer sin mucha dificultad. Según la marca, esta bicicleta está enfocada a personas de 1,60 de alto a 1,95 de alto. En mi caso mide 1,80 para que os hagáis una idea y he estado bastante cómodo. En cuanto a la calidad de materiales, pues podemos ver que está bien hecha, es una bicicleta normal y corriente, se nota que no es una bicicleta de 2.000 euros, pero no está mal. Me ha sorprendido un poquito para bien, porque la verdad que por estos precios, siendo eléctrica, dices a ver que llega a casa y bueno, no está mal y además es bastante elegante, así todo en negro. No sé, como que han conseguido que se vea bastante bien y yo sinceramente, por el precio que tiene, creo que tiene unas calidades más que aceptables. No le he visto nada extraño ni nada raro especial como para decir, madre mía, esto es peligroso, ni mucho menos. Se la nota bastante robusta y bien hecha. Empezamos a ver algunos de los componentes de la bici y tenemos un cambio de 21 marchas y mano y la verdad que va bien, pero es muy básico, ¿vale? O sea, muy básico. Para ir por el campo, para ir por la ciudad, está bien, pero si eres súper fino de los cambios, si quieres que vayan perfectos, yo creo que habría que ajustarla un poquito, porque bueno, son cambios de estos que si no los ajustas perfectos, pues a veces vas a cambiar a una marcha y hay que darle un poquito más a la palanca para que termine de cambiar, pero vamos, para lo que está enfocada esta bici, de sobra. O sea, yo no me quejo para lo que él ha usado, no me quejo, pero sí que he probado otras bicis que son, pues eso, con cambios más caros, pues son como más exactos, más, van mejor. Pero bueno, cumple perfectamente. Por otro lado, tenemos frenos de disco delantero y trasero, frena perfectamente, la verdad que hace tiempo que ya todos los frenos cumplen, porque unos frenos de disco para una bici y además con este peso, pues está bastante bien, se clavan perfectamente los frenos, simplemente van bien y ya está. Por otro lado, tenemos suspensión en la parte delantera, es una suspensión básica que cumple perfectamente para hacer rutas, si pillas algún bache, sin ningún problema. Ahora bien, si vas a dar saltos, como yo he hecho para probarla, por hacer un poco el bruto, pues es una suspensión muy blandita, por lo cual, si vas a dar un salto y caes, pues lo más seguro es que llegues al tope de la suspensión, porque es muy blanda y claro, pues no está preparada para eso. Pero para hacer rutas o para ir por la ciudad y pillas un badén y todo eso, perfectamente, o sea, es una suspensión que cumple y ya está. Vamos ahora a lo importante, que es la parte eléctrica, ¿no? Y a ver qué tal es y qué es lo que ofrece y sobre todo la experiencia. Para controlar esta parte eléctrica, tenemos un pequeño mando en el manillar, con el cual, pues podemos encender y apagar esta asistencia y tenemos tres niveles de asistencia. El primer nivel de asistencia lo tenemos hasta 12 km por hora, el segundo a 18 km por hora y el tercero a 25 km por hora. Además, en este mando también podemos ver el nivel de batería, podemos encender y apagar la luz delantera y podemos simplemente apagar también lo que es la asistencia y simplemente, pues con el modo manual, como quien dice, ¿no? Lo que me ha gustado es que es muy sencillo de usar este mandito y que se ve muy bien en el exterior, porque al final simplemente son LEDs y se ven muy bien. El motor que monta esta bici es de 45 N de fuerza y 250 vatios y la batería es de 13 amperios y un voltaje de 36 voltios y se tarda en cargar como unas 4 a 6 horas, a mí me ha tardado como unas 4 horas y media en cargar la batería, la verdad que está bastante bien porque además es una batería que podemos poner y quitar, o sea, no la podemos llevar y cargarla en casa y esto es interesante por si la vas a usar para ir a trabajar, pues ya sabes que si vas a estar al menos 4 horitas en el trabajo y la gastas por completo, pues simplemente la enchufas allí y en 4 horitas, 4 horitas y media, bajo mi experiencia, se ha cargado sin ningún problema y además tiene luego las típicas llaves para asegurar la batería cuando la dejamos puesta. En cuanto a la autonomía de esta bici, se supone que llega a los 65 kilómetros según la marca, pero todo esto en unas condiciones pues que van a ser difíciles de dar siempre porque están hablando de ir en llano, por otro lado que sea una media de unos 15 kilómetros por hora y que peses 75 kilos o menos, así que esto es un poco difícil en cuanto te encuentres unas cuantas cuestas, va a bajar bastante la autonomía. Os voy a contar cuál es mi experiencia en cuanto a la autonomía. Yo he estado por caminos con muchas cuestas, ¿vale? El típico camino de montaña que subes, bajas, subes, bajas y yo he llegado a hacer unos 30, 30 y tantos kilómetros. No he llegado a más, pero sí que os puedo decir que he ido por cuestas realmente exigentes y he llegado a eso. Así que si vas por ciudad, por caminos un poquito más sencillos para ir de un sitio a otro en una ciudad que no haya muchas cuestas, pues yo me imagino que sí que podrás incluso llegar a los 40 o 40 y tantos kilómetros. Pero ya os digo que si la vais a usar para ir por la montaña y que os ayude a subir cuestas, que yo creo que eso es lo que interesa, pues unos 30, 30 y tantos kilómetros sí que podéis llegar a hacer y si no son cuestas muy exigentes, pues igual un poquito más. Ahora os cuento un poquito mis sensaciones, mi experiencia con la asistencia de esta bici. La verdad que se siente bastante bien, es bastante suave en el sentido de que llegas a una cuesta, vas cómodo en llano y cuando llegas a una cuesta te empieza a ayudar y es bastante suave, o sea, no notas que te pegue un tirón o algo así. Simplemente empiezas a subir un poquito de cuesta y parece que simplemente vas llaneando. Y cuando llevas unos cuantos kilómetros por caminos que tú conoces, que sabes que normalmente ahí las piernas ya empiezan a cansarse, pues la verdad que es genial porque donde normalmente empiezas a apretar, pues ahí notas que vas súper a gusto porque parece que vas en llano. Ahora bien, si te encuentras una cuesta realmente alta, fuerte, en tierra, se nota esa asistencia, es capaz de llegar a ayudarte, a sacarte de apuros en cuestas complicadas, pues mirad, os dejo una prueba que estoy haciendo para que lo veáis directamente. Bueno amigos, estoy aquí ante esta cuesta que aunque no parece mucho, es la típica cuesta que si no estás acostumbrado no la subes y ya os digo que, bueno, yo ahora la subo pero al principio me costaba mucho y cuando me vengo con un amigo que no suele montar en bici, le cuesta un montón y normalmente se baja y no la sube. Así que la voy a subir con esta bici a ver qué tal, a ver si realmente ayuda o no. Cuando subo hasta arriba normalmente llego reventado, así que espero que, a ver cuáles son mis sensaciones y ahora lo veis. Voy con la ayuda media y vamos a ver si con la ayuda media en el plato 2 y en los pequeñitos estoy en el 5, a ver si así soy capaz de subirlo sin problema. Vamos allá y me quedan 3 rayitas de batería y vamos allá. Bueno amigos, pues la verdad que se sube muy bien, o sea, si hubiera subido normal yo creo que hoy por hoy me hubiera quedado porque hace mucho que no subía con la bici, pero se nota muchísimo, o sea, tienes que hacer fuerza, lo notas que las piernas queman un poquito, pero es una cuesta muy empinada, de hecho cuando subes hacia arriba la curva, de hecho cuando terminas de subir la curva es un poquito más empinada y he subido sin ningún problema, así que nada. Bueno, la verdad que contento y sorprendido de cómo es capaz de ayudarte. Es genial, es como que vas haciendo, pues eso, estás haciendo un poquito de bici pero sin sufrir mucho porque cada vez que hay una cuesta es como ir llaneando todo el rato. Está muy bien, sorprendido. En cuanto a la legalidad de esta bici, como siempre os digo, mirad en vuestro país si realmente cumple con los requisitos legales porque me veis de un montón de países y la misma bici que subo en un país se puede usar y en otro no, o hay que legalizarla o lo que sea. En cuanto a si es legal aquí en España, tampoco yo estoy muy puesto y a día de hoy se supone, se supone por lo que yo he visto, que sí se puede llevar porque no te ayuda a más de 25 km por hora, no tiene acelerador, o sea, solamente es asistencia al pedale, o sea, no tiene acelerador directo y por otro lado no tiene un motor de más de 250 vatios de potencia. Así que se supone que a día de hoy que estoy subiendo este vídeo, según la normativa, sería legal en España. Pero aún así, mírate la normativa de las bicicletas eléctricas donde vivas porque puede ser que haya cambiado o cualquier cosa y tengas que asegurarte de que esta bici cumple con los requisitos para que puedas usarla sin problema. Y como os decía al principio, esta bici tiene un precio bastante asequible ya que la de 26 pulgadas empieza en 649 euros y la de 29 en 699 y suele haber ofertas y cupones de descuento de un 10% de descuento, así que podéis llegar a conseguirla pues por unos 580, 600 euros. Así que creo que es un precio interesante que está bastante bien para el precio que suelen tener las bicicletas eléctricas que pueden llegar a ser muy caras. Y en resumen, he de decir que es una bici que sorprende porque funciona muy bien la parte eléctrica, pues simplemente funciona bien hace lo que tiene que hacer es bastante suave, la entrega de potencia va bien, tiene bastante autonomía me ha ayudado de encuestas que me ha sorprendido que se notara tanto de encuestas tan empinadas y por otro lado, pues los componentes son componentes básicos pero que no han fallado simplemente son componentes pues que no son muy pues eso, de alta gama pero que cumplen con lo que tienen que cumplir o sea, frena bien tiene una suspensión aceptable y todo funciona bien. Así que creo que es una bici muy recomendable pues para quien quiere darse un paso por el campo y no cansarse mucho o a lo mejor tiene algún problema físico que no puede hacer mucha fuerza pues es una bici que por un precio bastante contenido te puede dar un pasito por el campo subir algunas cuestas de forma sencilla sin cansarte mucho o sin exigirte si tienes alguna dificultad física por otro lado también para ir a trabajar para ir por la ciudad simplemente quieres ahorrar dinero en combustible pues es una bici que yo creo que está bastante bien para ir al trabajo y volver pues la verdad que es una bici que cumple perfectamente y también pues simplemente para darte un paseo y tenerla ahí por la ciudad salir un ratito y no querer cansarte y simplemente disfrutar pues del paisaje o de dar una vuelta bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestro like por aquí abajo suscribiros al canal y nada un fuerte abrazo y hasta luego adiós adiós chau 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 chau